Se viene lo que se dice la Brawl Talk Estoy ahora mismo Ojo Esto es la Brawl Talk, eh chicos Esto es la Brawl Talk Se viene Eh, han salido un montón de skins, eh Han salido muchísimas skins Eh no, Brawler, como lo sabía Os lo dije que era un muñeco de nieve Es un muñeco de nieve raro, porque también es como un robot, ¿no? Eh, la calidad es caca Vale, vale, vale Vamos, ponte, 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 ponte Corre Ahí Eh No No ¿Cuál es su super? ¿Pero por qué me va tan mal? Vale, lo sabía Era cromático, chicos ¿Cómo lo sabía? Que había gente que me decía que iba a ser super especial No, es cromático Vamos ¡Hala, qué guapo el Dinamite, chaval! ¡Qué maldita pasada! ¡Qué guapo! Está super guapo, chaval Pero me cago en todo ¿Ese es Max? ¿Ese es Max, chavales? Pero tío, pero tío, de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo nada No entiendo nada No me lo estoy queriendo, chavales No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Ojo ¿Un millón de dólares se han recaudado? ¿Es lo que hay que decir? Mamá, me quieren cuidar, chavales Qué guapo Qué guapo Qué guapo Oh, me gusta Me gusta, chicos Ahora lo entenderéis Ahora igualmente lo dirá Spook Pero está muy guapo Básicamente es que van a poner Mapas Para público ¿Vale? Que puedan Jugar otras personas O al menos es lo que yo he entendido Y después, chicos Va a haber una competición de mapas Los mejores Se pondrán en el juego Es lo que yo he entendido, ¿eh? Vale, han metido nuevos modos ¡Oh! Han metido teletransportadores y saltos ¿Sabéis el juego que va a dar eso? ¿Sabéis? Bueno, 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 bueno Se viene, chicos Se viene Vale, chicos Vale, chicos Ahora vamos a ver el de Spook Porque la verdad que es el que más me interesa Honestamente Estamos Spook Vamos a verlo Este bonseñor Porque los hace muy bien ¿Cómo será el nuevo pase de...? No, esto no Esto no Esto no Eh, brol está confirmada Vale, perfecto Pues nada Vamos a meternos a su canal Que lo más seguro que él Sí que lo haya subido Eh... ¿Cómo? Espera, espera, espera Porque me había metido a su canal Y no sé por qué se ha puesto el vídeo Tío, que mal me va el PC ahora Me cago en la leche Ahora mismo me tenía que ir mal Eh... ¿No lo ha subido o qué? Vamos a meternos aquí en suscripciones A ver si lo vemos, chavales Y nos ponemos a ver este... Este vídeo Eh... Bueno, todo el mundo en directo Ahora mismo, eh Lol, dos mil personas Eh... Vale, a ver... With a Spook Ahí estamos Vale, vamos a ver el de Spook, chavales Y let's go, eh Let's go Se viene Buah, qué guapo, eh Qué guapo Gana copas en los... Ah, que gane copas en los mapas Creados por la comunidad Lol No lo había entendido Muy buenas a todos Qué guapo va a estar eso, eh Qué guapo va a estar eso, chaval Esto va a ser una maldita sacada Esto va a ser una maldita sacada, chavales Muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal Ya tenemos disponible La nueva Brawl Talk Una de las Brawl Talk más esperadas Pero que lamentablemente Tengo que deciros Qué hacerte En mi último vídeo de especulación Y va a ser una actualización Pequeñita Claro, es lo que yo dije Es lo que yo dije también Eso estaba claro A ver, yo es lo que os había dicho, ¿vale? Que la actualización iba a ser pequeña Eso estaba claro Pero que igualmente Va a tener sus cosas bastante tochas, ¿vale? Y que aunque sean poco Es algo que nos va a interesar a la comunidad Esto yo ya lo dije Y es lo que ha pasado realmente O sea Gana copas en los mapas creados por la comunidad Me, 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 me Me estoy mojando ahora mismo los calzontillos Lo que se había dicho Lo que se había dicho Se iba a llamar Low Lo sabía Lo que se había dicho Es miembro del trío Gale y señor P Low es un robot feliz Que distribuye Conos de helado Con su ataque principal Ah, por eso se veían ¿Veis esto? Esto se veía ¿Os acordáis los conos estos? Vale, vale Se quieren conos de helado Anda Pero eran en el suelo, ¿eh? Se veían en el suelo Anda, mira Ahí Fijaos en el Brock Durante unos segundos Ah, no Fijaos en el Tic Qué guapo, chaval Me flipa Su super lanza un líquido frío por el suelo Y congele Y hace que los rivales se resbalen Lol Está mamadísimo Me encanta este brawler, ¿eh? Atención porque tenemos Me gusta mucho Los brawlers cromáticos A partir de ahora solo Te van a poder tocar Cuando llegues A nivel 30 Del pase de batalla Y además Al tocarte Va a hacer Que tu porcentaje A partir de ahora solo Salen ¿Cómo, cómo, cómo? En el tiempo que tenemos cambios Los brawlers cromáticos A partir de ahora solo Te van a poder tocar Cuando llegues Al nivel 30 Del pase de batalla Y además Al tocarte Va a hacer Que tu porcentaje De probabilidades De que te toquen Los demás brawlers Varíe Algo muy importante Y que espero que a nadie ¿Es decir que no lo voy a poder conseguir antes? O sea ¿No lo voy a poder conseguir El mismo día que salga? Y se le olvide Tenéis que recoger Todas las recompensas Del primer pase de batalla Porque van a borrarle Y si no lo recogéis Se recogerán Automáticamente Todas las recompensas Ah, bueno Entonces no pasa nada Esto está mamadísima Tío, que guapa está La de Está muy guapa Las skins, eh Mira la de Piper, tío Me flipa, eh Va a ser para Nani Shally Piper Choco Y Maxi Connie Bueno, y la de Maxi Chal Que vamos a tener Es que los aspectos dorados Y plateados Ahora brillarán También Ah, que guay Le da un toque muy interesante, eh Finales mundiales Que serán El día 21 Y 22 De este mes Y que Supercell Me ha concedido El honor De poder castearlas Lo haré En mi canal de Twitch Tenéis un enlace En la descripción Y lo más importante En esta actualización Es el cambio Que vamos a tener En lo que viene siendo El creador de mapas En el creador de mapas Esto, chicos Esto va a ser locura Esto lo digo yo Que va a ser una maldita locura, eh Vamos a verlo Porque en inglés Yo tengo un inglés muy malo Pero lo que he entendido Es eso Que se puede A partir de ahora, chicos Se va a poder Eh, publicar los mapas Y aparte Vamos a poder jugarlos Y subir copas en ellos Vamos a verlo Vamos a crear un mapa Como hemos hecho hasta ahora Pero Los vas a poder enviar Para que todo el mundo Pueda jugarlos Después de que vuestros amigos Lo hayan jugado Van a tener un menú Donde van a poder votar Si el mapa Les ha gustado O no les ha gustado Eso está muy guapo, eh El mapa Con más votos positivos De cada día Estará disponible Para jugarlo En una nueva pestaña Y todo el mundo Lo podrá jugar Quiero decir ahora Que no sé cómo lo voy a hacer Pero la semana que viene O dentro de dos semanas Voy a realizar un torneo Para jugar En mapas Creados por vosotros Y vamos a conseguir Sea como sea Que uno de vuestros mapas Acabe Dentro del top Tenemos dos nuevas pestañas Dentro del creador de mapas La primera La primera Para poder probar Y valorar mapas Creados por otros jugadores De todo el mundo Y el segundo Será para poder jugar El mapa Que haya recibido Más votaciones del día Y en este mapa Podréis jugar Y ganar trofeos Que guapo, tío Que guapo, tío El rollo que le están dando Que maldita pasada Oye Me da igual Que no hayan metido algo tocho Esto para mí Es algo bastante importante Y bastante tocho también Le va a dar un juego Impresionante Y Esperemos que la de diciembre No decepcione Porque entonces Yo ya no sé Dónde voy a meterme Pero bueno Realmente Yo suelo decir Lo que pienso Suelo decir Lo que creo Que va a pasar Es que últimamente Las actualizaciones Salen pequeñas Pero son actualizaciones Que son importantes ¿Sabes? Que cambian el juego Una barbaridad O sea A partir de ahora Esto de los mapas Y el poder salir en el juego Poder pushar ahí y tal O sea Es que va a estar Súper épico ¿Sabes? No sé A mí sinceramente Me encanta Yo creo que el mes que viene La actualización será más fuerte Pero Tendremos que esperar A diciembre Para saberlo Con toda certeza Ahora sí que Supercell Está haciendo las cosas Muy bien O sea Ahora debo de admitir Que Supercell Os la estáis sacando De una locura Una locura Sé que su contenido Es bastante pequeño A mí me mola bastante Las skins de Line Me molan bastante El nuevo Brawler Están muy guapas Me gusta muchísimo Tiene unas mecánicas Muy diferentes Como ya viene siendo habitual En los nuevos Brawler Y es que Supercell Está cambiando mucho Las mecánicas De los nuevos Brawler Y la verdad es que a mí Me gusta bastante Y tengo muchas ganas De probarlo Para finalizar el vídeo Simplemente deciros Que estoy en Twitch Ahora mismo En directo Analizando con todo Quita, 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 quita Ya está, ya está, ya está Pues nada chicos Voy a terminar aquí el vídeo ¿Vale? Ahora estoy en directo Y también estoy grabando Y nada Eso Recuerdo chicos Que Que bueno Que ahora mismo estoy en directo Voy a terminarlo en brevas Pero que estaremos ahí 15 minutos Pues jugando Hablando Lo que sea Y que nada Me ha encantado Reaccionar a esto Ha sido una maldita locura Lo voy a subir tal cual Como estoy en directo Pues bueno Para que se mantenga Todo y tal Lo voy a subir Directamente Sin cortes Y sin nada Y poquito más Vamos Vamos a seguir con el directo Vamos allá chavales Madre mía